Estos días han sido muy desafiadores para distintos lugares en el Perú con emergencias que hicieron muchas personas sufrir. Y ahora llegó el momento donde tú puedes ayudar. El día 12 de agosto es el día de la colecta pública nacional auxilio para desastres. Tu colaboración, tu promoción, tu participación pueden hacer la diferencia en la vida de muchas personas y muchas familias. Estamos esperando que tú puedas colaborar y cuando estés en las redes sociales usa la hashtag Los peruanos somos solidarios. Juntos somos más fuertes y podemos hacer más.